¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz. Vamos a hablar del avance del capítulo 27, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 26. Era una prueba bastante difícil, una de las más complicadas que he visto hasta el momento, bastante agónica, en la que podía pasar cualquier cosa. Como siempre vimos que Alpha empezó punteando, pasando por encima de sus compañeros, de segundo iba Beta, pero al final hubo una rampa que le complicó la vida a Alpha. La verdad es que se demoraron muchísimo en subir, tanto que Beta los alcanzó tanto Gamma. Gamma tuvo una mejor estrategia para subir, lo que les dio el primer lugar en esta rampa. También vimos que Beta con su esfuerzo pudo obtener el segundo lugar, mientras Alpha le tocó devolverse y repetir esta prueba, pues ya estaban realmente fundidos y ya les habían cogido mucha ventaja, así que decidieron no terminar la prueba. Al final de la prueba vimos algo muy curioso y fue que Ricky se acercó a... vimos que se le acercó a Cabuna a decirle que él simplemente hizo una estrategia de comida con Alpha, pero que el resto iba a ir con Gamma en las sentencias. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.